Bueno amigos, aquí estoy, quería dejar esta recomendación a todo el que quiera vivir del internet, sinceramente le recomiendo 100% el mentor Eric Collin y su membresía de Vida777. Aquí estoy entre nosotros mostrándoles la membresía por dentro. Esta membresía cuesta 10 dólares, un solo pago de por vida y es espectacular. Vas a tener acceso, de primera, vas a tener acceso a más de 181 cálculas, que tienen que ver con CPA, si quieres hacer CPA, vas a tener, vas a tener, eso es un precio de risa, 10 dólares es un precio de risa. Esto es un solo pago de por vida, 181 cálculas, que están espectaculares, mira todo lo que vas a tener aquí, mira, más de 22 horas de talleres de CPA, ya las 181 cálculas, vas a tener descuento de hasta 200 dólares menos, por este curso que está espectacular, Guru777, recomendado 100%, si quieres hacer CPA y con los dos negocios de internet, también que hoy por hoy son los que más ganancias dan y los más rentables, solo para nosotros, mira, dentro de la membresía, un cupón de 200 dólares menos, este mismo curso, si no estás aquí adentro, si no tienes esta membresía, te cuesta 500 dólares, aquí vas a coger 200 dólares menos, y así mismo con otros productos también espectaculares que tiene Eric, todo al grano, todo bien al grano, todo espectacular todo, si accedes a este curso Guru777, estás viendo aquí mera, 30 cursos en uno, es Guru777, te voy a dejar aquí entre nosotros que veas, por arriba para que veas, cuando accedes aquí, mera, son 30 cursos en uno, 30 cursos, mira todos los cursos aquí, todo lo que vas a saber, mera, si accedes ahí a Guru777, vas a aprender de rastreo, de demografía, o sea, esto prácticamente, honestamente, esto es un robo, esto es robarle a Eric Collins, porque, como dice aquí mera, descarga mi cerebro, vas a descargar el cerebro de Eric Collins, que es una persona súper exitosa en el marketing online, para mí es mejor del mercado hispano, después de haber seguido muchísimo Guru, honestamente, como él, no existe ninguno, esto prácticamente es un robo, lo que estás haciendo, estás descargando el cerebro de una persona súper exitosa, enseña todos los videos, son súper al grano, y, y, un detallito, si te dice que te va a dar, como te dice aquí, 30 cursos en uno, créeme que no son 30, créeme aquí que dice 30, cuando te dice que te va a dar 30, créeme que te va a dar 40, siempre da más de lo que promete él, siempre da más de lo que promete él, siempre, siempre da más, se lo recomiendo 100%, créeme, si te dice que te va a dar 30, te va a dar 40, 100% recomendado Eric Collins como mentor, y los cursos de Eric Collins, cuanquiera, he comprado mucho de sus cursos, pero, ojo cerrado, puedes comprar cualquier curso de Eric Collins, recomendado 100%, mi nombre es Rafael, y les dejo esta recomendación de mi parte 100%, o a ojo cerrado, pueden confiar en Eric Collins, y pueden confiar en los productos de Eric Collins, 100%, 100%, gracias, nos vemos, cualquier duda, me pueden buscar en Facebook, ok, chao.